Música Bueno amigo de Olaf, estamos acá con Luis Luis Jaike, te mandas bienvenido De Costa Rica, está jugando El día 1C ahora Está viniendo el recreo para La cena y como venís Luis? Bien, estoy un poquito arriba Lo importante hoy es Tratar de que no lo pesquen A uno es un día de Cuidarse y esa es la idea Y me siento bien ¿Cómo encontraste tu mesa? Está bastante razonable Excepto ahorita que se acaba de dar una jugada Increíble donde Tres personas involucradas Y uno liga 7 en el flop El otro par grande Y el otro 4 escala y en cuarta se hace Escala contra el tribo Mayor de la mesa y se jugaran todas las fichas Pero en general he estado bastante tranquila Solo con este dos personas han salido Nada más ¿Cuántas fichas tenés? Alrededor de 40.000 Y ahora para cuando vuelvas de la cena ¿Tú les planteabas alguna estrategia? ¿Cuál es el primer objetivo? ¿El primer pasito? El primer objetivo hoy es que no lo pesquen a uno Es tratar de ir creciendo Pero muy step by step Porque definitivamente hoy es para que no lo pesquen Hay mucha plata con una jugada relativamente pequeña Hay que tratar de que no lo pesquen ¿Cómo llegaste a la vega? ¿Cuándo llegaste? ¿De qué manera? ¿Clasificaste? Clasifique Clasifique Por estar en el último torneo Agarré el último tren Y vine el primero Desde el primero de julio estoy aquí Muy lindo ¿Futuros planes? Seguir jugando todo lo que se pueda En el lap sobre todo El mundial que siempre me ha gustado jugar Y el de Naso Que también me gusta mucho Que te fue muy bien en Mar del Plata Llegaste entre los últimos 20 Mar del Plata Sí, 20, 19 Y en San José Llegué una vez al 11 también He estado cerca Pero me ha faltado la suerte Para llegar al Al zarpazo grande Ya vendrá Comparame los jugadores latinos Con los jugadores que te encontraste acá Porque la gente te pregunta mucho Bueno, la mesa curiosamente Yo esperaba una mesa muchísimo más agresiva Y la mesa la siento con gente bastante amarrada No el típico jugador que uno dice que es online Que es sumamente agresivo Que anda tratando de pescarte a toda costa Siente una mesa tranquila El jugador latino últimamente igual Anda desde el principio Anda tratando de hacer plata Hoy, por lo menos la mesa que me ha tocado Hasta ahora es una mesa agradable Excepto esta jugada que Como tengo un 7-9 que se metió ahí Que hizo una gran mano Bueno, sos el primero de Costa Rica Siente que entrevistamos Así que todos los amigos de Costa Rica Van a estar contentos viéndote Y apoyándote obviamente Con toda la transmisión que estamos haciendo Así que te agradecemos Y vamos a estar al lado tuyo Todo el torneo Si no te ofertas ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!